En aquel convento de viejas paredes y pasillos susurrantes, la vida solía ser más monótona que charla de pez en pecera. Pero aquel día, hasta las piedras sentían que algo raro se cocinaba entre esas cuatro paredes. La madre superiora, con su seño fruncido como si estuviera intentando descifrar un acertijo, lideraba una reunión que tenía más tensiones que cuerda de guitarra vieja. Mientras, en la capilla, Sor Merlina estaba enfrascada en una oración que parecía más larga que días sin pan. Señor, en este rincón del mundo, entre murmullos y rosarios, me escogiste a mí entre todas, y aunque los de afuera no lo entiendan, llevar esta criatura en mi vientre es la bendición más grande que una fiesta en día de pago. Rezaba Merlina, elevando sus palabras como palomas al cielo. Las otras monjas, con los oídos más estirados que un gato en tienda de pescado, no podían creer lo que sus oídos escuchaban. Estaban más picadas que el ají en la salsa, esperando a que Sor Merlina soltara la lengua sobre su encuentro celestial. Pero Merlina, más astuta que zorro en gallinero, les dio con la puerta en las narices, extendiendo su diálogo con el Altísimo, como quien estira la masa para el pan. Ese día, el convento parecía más mercado en domingo que casa de oración. El bullicio era tal que hasta los ángeles hubieran necesitado tapones para los oídos. La noticia del embarazo de una de las hermanas, y más aún, bajo tales circunstancias divinas, tenía a todos más revueltos que ensalada en día de pícnic. Merlina, consciente del revuelo que armaba, no podía evitar una sonrisa. Nunca se hubiera imaginado que un convento pudiera tener más chismes que feria de pueblo. A esta monja le gustaba nadar contra corriente, no era de las que seguían el rebaño. Rezaba, cuando el cuerpo se lo pedía, y no creía que con sólo juntar las manos, el mundo giraría al revés. Aunque sabía que su estado le traería problemas más gordos que toro en cacharrería, En el fondo, sentía un alivio. La noticia era como un faro en noche de tormenta. Antes de todo esto, había estado más decaída que sombrero viejo, con más sueño que abuelo después de comer, y sin más energía que linterna sin pilas. La enfermera del convento, viendo que Merlina estaba más pálida que luna llena, quiso darle vitaminas pensando que podría ser un caso de anemia. Pero Merlina, más firme que roble en huracán, se negó a esas ayudas mundanas, confiando ciegamente en su fe. La madre superiora, con el corazón más ancho que cielo en verano, decidió confiar también en el misterioso plan divino. Mientras los días pasaban, Merlina recuperaba color como flor en primavera. Pero a la vez, subía de peso más rápido que burbuja en agua. La superiora, con ojos de águila, no tardó en notar el cambio, y como quien no quiere la cosa, le soltó la bomba a la directora. Sor Merlina está esperando a un bebé. Y así, entre rezos y suspiros, entre certezas y dudas, el convento se convirtió en escenario de un misterio divino, tejido con hilos de fe y bordado con retazos de humanidad. Ese día, el convento bullía más que olla de frijoles en fogón de leña. El rumor del embarazo de una de las hermanas tenía a todo el mundo con la mosca detrás de la oreja. Y no era para menos, pues no todos los días se oye que el Espíritu Santo ande dejando recuerdos de su paso. Y como si fuera poco, ya era la segunda vez que pasaba. La joven Merlina, lejos de meterse en un lío más grande que sábana de gigante, veía el revuelo con ojos de quien mira novela en la tele. Para ella, el corillo de monjas parecía más pendiente del chisme que una gallina de sus pollitos. Y es que esta monja no era de las que siguen el redil como oveja mansa. Ella era más de romper moldes, de no rezar por rezar, y de creer que el mundo cambia más con acciones que con palabras al viento. El embarazo, aunque era más inesperado que lluvia en verano, para ella era un regalo caído del cielo. Sentía que, aunque la tempestad de chismes y miradas torcidas estaba por venir al final del día, lo que llevaba en su vientre era una bendición envuelta en un misterio. Mientras las otras monjas tejían y destejían, como en mercado de pueblo, Sor Merlina se mantenía tan tranquila como agua de pozo. Sabía que había removido el avispero, pero en el fondo de su corazón algo le decía que, pese a las habladurías y los dedos señalando, ella estaba en el camino correcto. Como dicen por ahí, a palabras necias, oídos sordos. Y así, entre el revuelo y el murmullo, Merlina se encontraba en el ojo del huracán, pero con la paz de quien sabe que, después de la tormenta, viene la calma. Sabía que su historia daría para hablar hasta que las ranas tuvieran pelo. Pero también sabía que al final del día, la vida a veces te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Antes de que la noticia estallara como petardo en noche de fiesta, la pobre Merlina andaba de capa caída. No aguantaba ni el olor del guiso. Vivía con más sueño que chiquillo en cuna, y tenía menos brío que un burro viejo subiendo en una loma. La monja enfermera, viendo a Merlina más descolorida que una muñeca de porcelana, decidió darle vitaminas como quien le echa leña al fogón, esperando avivar la llama de su existencia. Pero también pidió a gritos que la llevaran al hospital, pensando que esos achaques no eran cualquier hachaque, sino cosa seria, parecidos a los de la anemia. Merlina, con una fe más firme que Pilar de Puente, no quería saber nada de doctores ni jarabes. Decía que se iba a curar con ayuda del de arriba, que para eso tenía más fe que peregrino en pleno camino a Santiago, de Compostela. Y así, se plantó más firme que un roble, convencida de que su remedio no venía en una medicina, sino del cielo. La madre superiora, que ya había visto todo, no salía de su asombro ante tanta fe. Así que decidió también poner sus esperanzas en esa fe ciega, pensando que, si la fe mueve montañas, ¿por qué no iba a poder con un malestar de cuerpo? Y así, entre rezos y pósimas de la abuela, se tejía una red de esperanza y misterio alrededor de Merlina, que no estaba más sola que luna en el cielo. Tenía toda una congregación rezando al cielo, pidiendo que la divinidad hiciera de las suyas y la trajera de vuelta, más sana que manzana en árbol y más fuerte que café de madrugada. Y en ese convento, donde los días suelen ser más iguales que gotas de agua, se respiraba una atmósfera cargada de fe, de esas que hacen pensar que cuando el río suena, el agua lleva, y que aunque la noche esté oscura, el alba siempre está a la vuelta de la esquina. Conforme los días se iban pasando, Sor Merlina, esa monjita de mirada serena, iba recuperando su estabilidad. Aunque seguía tan pálida como luna en noche de invierno. La madre superiora, que le tenía bastante cariño, se alegraba de verla revivir como flor después de la lluvia. Aunque, ojo, no todo era miel sobre hojuelas, porque Sor Merlina empezó a redondearse más rápido que buñuelo en aceite caliente. Y eso sí, que dejó a más de una con el ojo cuadrado. La superiora, con esa mirada de águila que no se le ve ni mosca ni mentira, se puso atenta. Y ni corta ni perezosa, fue derechita como flecha a contarle a la directora que, según sus cuentas, Sor Merlina estaba esperando chiquillo. Al principio, la directora no le creyó. Pero cuando Merlina soltó la bomba de que el pequeñín venía por arte del Espíritu Santo, y no por obra de hombre, la cosa se puso más seria. —¡Hermana Merlina! ¿Me está diciendo que su hijo es obra del Espíritu Santo? —preguntó la superiora, con los ojos más abiertos que paraguas en tormenta. —Así como lo oye, hermana, este pequeño no viene de hombre. Vengo a aclararlo para que no piense mal. Sé que suena raro, pero no tengo por qué mentirles. —Alabado sea el Señor —le contestó Merlina, con una fe más firme que roca en río. Y así, en ese convento, donde normalmente la vida es más tranquila, se armó un revuelo de tal tamaño que ni en gallinero con zorro. La noticia cayó como bomba, y no había quien no anduviera con la cabeza hecha nudos. Algunas no sabían si creer a pie juntillas o tomarlo con pinzas. Pero una cosa estaba clara. En ese convento, la vida de repente se había puesto más interesante que una novela de tres tomos. Y Sor Merlina, en el centro de todo, ella sostenía su verdad con la tranquilidad de quien sabe que, después de la tempestad, viene la calma. Tras soltar esa noticia que cayó como rayo, el convento se convirtió en un alboroto. Las hermanas, con la lengua más suelta que cometa en día ventoso, empezaron a tejer un tapiz de murmullos que no tardó en enredarse por todos los rincones, como una enredadera en una pared vieja. Y como quien ve llover y no se moja, la madre superiora, con la paciencia ya más gastada, decidió poner cartas en el asunto y llamó a Merlina a su despacho. Esto parecía más serio que el llamado a un juicio. Allí, en aquel cuartito más cargado de tensión que nube de tormenta, empezó un interrogatorio que buscaba desenredar un ovillo. Pero Sor Merlina, con una calma más firme que Roca, no cambiaba ni un punto a su historia. Decía, con la certeza más clara que agua de manantial, que su criatura no venía de amor de un hombre, sino de una bendición de allá en el cielo, y que se sentía más especial que alguna otra mujer por haber sido elegida para llevar a cabo esa misión celestial. La superiora, que ya había oído de todo, como oídos en confesionario, no sabía si tomar la pala para cavar más hondo o simplemente dejar que el río siguiera su curso. Una cosa era segura. En aquel convento, la vida se había puesto más revuelta que un mar en tempestad, y la historia de Sor Merlina prometía más giros de lo imaginado. Mientras las hermanas seguían cuchicheando como vecinas en día de lavado, Merlina se mantenía firme en su fe, tan inamovible como montaña. Aunque el camino que tenía por delante era incierto, su convicción era más fuerte que promesa, y estaba decidida a defender su verdad, viniera lo que viniera. Después de haber esparcido su relato como quien siembra semillas en tierra fértil, Merlina decidió meterse en la capilla, buscando un poco de paz, huyendo del alboroto. Estaba harta de repetir su historia, y no tenía ganas de seguir con lo mismo. Así que se encerró entre aquellos santos y rezos, dejando que las lenguas afiladas se cansaran como después de jornada. Estaban más picadas que ají en salsa de trabajo. Afuera, el grupo de monjas se amontonaban con más curiosidad que un chiquillo en tienda de dulces, todas ansiosas por masticar un poco más del cuento. La madre superiora, viendo el barullo que se armaba, se plantó ante ellas como árbitro en partido bronco. Con voz más firme que tronco de roble, les cantó las cuarenta, recordándoles que estaban en un convento, no en feria de pueblo y que más les valía volver a sus quehaceres que seguir calentando la plaza con chismes. Las hermanas, que sabían que cuando la superiora ponía el grito en el cielo, era mejor correr que esperar, agacharon las orejas como perro regañado y se dispersaron cada cual a sus menesteres, dejando a Merlina en su refugio de oración y silencio. Y así, mientras Merlina buscaba consuelo y respuestas en su soledad elegida, el convento volvía lentamente a su rutina, como río que retoma su cauce después de la tormenta. Pero aunque el silencio se tejía de nuevo entre los muros viejos, en cada rincón, en cada sombra, la historia de Merlina y su misteriosa bendición seguía viva, susurrando como viento entre las hojas, esperando el próximo capítulo en este inesperado cuento que había caído sobre el convento como lluvia sorpresiva en día de sol. Justo cuando el convento bullía como olla a presión, la superiora con más seriedad que juez en tribunal llamó a Merlina a su despacho, donde un coro de monjas la esperaba. Al verla entrar, las hermanas rompieron en aplausos como en estreno de teatro, cada palmada resonando como campana en domingo. Se le acercaron con la alegría pintada en la cara como quien encuentra agua en desierto, listas para abrazarla y celebrar ese milagro que caminaba entre ellas. Pero tan pronto como se acercaron, se detuvieron en seco. Miraron a Merlina, no sólo como a hermana, sino como a reliquia viva, una vasija de barro cargando una joya del cielo. Era como si llevara adentro un tesoro más brillante que oro en arca, y nadie se atrevía a manchar con sus manos mortales aquel recipiente de divinidad. La madre superiora, con la sabiduría más profunda que raíz de olivo, sabía que lo único que quedaba era cuidar a Merlina como a la pata de la hoca que pone huevos de oro. Le pidió que se tomara las cosas con más calma que tortuga en paseo, que guardara reposo y que se preparara para el viaje que tenía por delante, tan incierto y misterioso como camino en noche sin luna. Las hermanas, que ya sentían por Merlina un cariño más grande que montaña, veían en ella no sólo a una compañera, sino a una intercesora, a alguien con un pie en la tierra y otro en el cielo. Se le acercaban competiciones confiando en que sus palabras volarían directo al oído de lo divino, como paloma mensajera que no conoce de fronteras. Y en aquel rincón de mundo, entre murmullos y rezos, Merlina se convirtió en más que una monja, en más que una hermana, se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra, en la mensajera de una fe que, aunque a veces tambaleaba como barco en tormenta, seguía firme como faro en la costa, guiando a todas esas almas que día tras día tejían con sus plegarias un manto de esperanza bajo el cual cobijarse. Y en aquel convento, la vida de repente se llenó de un brillo nuevo, como amanecer tras larga noche. Merlina estaba más contenta que perro con dos colas al ver que sus hermanas por fin reconocían su bendición, tan rara y celestial como estrella en pleno día. Pero la calma duró menos que alegría de ratón en tienda de quesos, porque la superiora, con cara más seria que noche sin luna le soltó la nueva, que el señor obispo había entrado al baile y no se tragaba la historia del milagro. Dijo que iba a poner la lupa sobre el asunto y empezar una investigación más minuciosa que abuela buscando lente perdido. Merlina sabía que su historia era más difícil de tragar que aceituna sin deshuesar y que se venían tiempos más revueltos quemar en tormenta. Pero ella, firme como roble en huracán, estaba lista para encarar las preguntas más preparada que novia en día de boda. Su confianza era tan sólida como piedra de molino, y eso les daba a las demás un poquito de ese calor que se siente cuando se está cerca del fogón en noche fría. Y así, mientras el convento se preparaba para lo que venía, como quien potencialista para fiesta grande, Merlina mantenía su fe inquebrantable, brillando con luz propia en medio de la incertidumbre, como luciérnaga en noche de campo. Y aunque sabía que el camino no sería más fácil que subir cuesta en día de lluvia, su espíritu no se doblegaba, porque cuando se tiene la verdad de su lado, hasta el paso más pequeño se siente como andar sobre nubes. En aquel convento, el ambiente estaba más dulce que panal de abejas con la noticia del nuevo retoño en camino. Las hermanas, más atareadas que abejas en primavera, cuidaban a Merlina con más mimo que abuela a su nieto favorito. Pero como agua fría en día de sol, la tranquilidad se cortó de tajo cuando una mañana, mientras el desayuno humeaba en la mesa, se oyó un toque en la puerta que sonaba más serio que campana de iglesia. Era el obispo, más derecho que vela en altar, decidido a meter el bisturí en la historia y ver qué carne cortaba. Se sentó a compartir pan y café como quien no quiere la cosa, pero sus ojos no tardaron en ponerse más filosos que cuchillo de carnicero. Después del desayuno, como quien recoge los platos, arrimó silla junto a la superiora y se pusieron a desgranar el choclo a ver si encontraban algún grano podrido. La superiora, con la memoria más larga que semana sin sueldo, recordó los días pasados, mencionando al padre Carlos, el único gallo en aquel gallinero que venía cada jueves a dar misa. Pero como quien defiende a su polluelo, aseguró que el padre era tan inocente como paloma que ni por asomo había lugar para dudas en su conducta, tan impecable como traje de domingo. Coincidieron en que el padre Carlos, más viejo que al andar a pie y tan respetuoso que parecía santo de altar, no tenía pinta de andar metiendo la zarpa en el corral. Además, el hombre se esfumaba más rápido que humo después de misa. Y en esa única cena que compartió con ellas, había salido con más prisa que novio atrasado por la boda. Y ahí estaban, masticando el asunto como bocado difícil de tragar, con el obispo poniendo la lupa en cada esquina como detective en escena de crimen, buscando el hilo que desenredara la madeja. Pero por más que tiraran de la cuerda, el nudo parecía más apretado que tapón de botella bien cerrada. En aquel convento, las especulaciones volaban más que hojas en viento de otoño, mientras todos esperaban a ver qué nueva vuelta daría esta historia que ya se había enredado más que ovillo en garras de gato. En la lista de posibles culpables, Fulgencio, el conductor, tenía su nombre escrito, aunque con tinta más tenue que promesa de político en campaña. Sólo pisaba el convento cuando la superiora le hacía sellas. La superiora, defendiéndolo como una gallina a sus pollitos, juraba que el hombre era más inocente que un cordero recién nacido. Decía que Fulgencio era tan tímido que no levantaba la voz ni para cantar en la ducha, y que de ligar ni hablar, que el hombre era más cerrado que puño de tacaño. Era cierto que Fulgencio tenía un aire más delicado que pétalo de rosa, y se movía con más suavidad que viento de primavera. Pero el obispo, que no compraba pescado sin verlo, quería echarle el ojo al hombre por sí mismo. Así que mandó traer a Fulgencio como quien llama a testigo a estrado. Y cuando Fulgencio apareció, era claro como el agua de arroyo, que el hombre no tenía pinta de meterse en líos más grandes que su sombra. El obispo, con más dudas que novia indecisa, se quedó masticando el asunto. Fulgencio podría ser más suave que lana de oveja, pero de ahí, a meter la mano en el panal y no salir picado, había un trecho largo. No estaba claro si Fulgencio era más inocente que paloma o más astuto que zorro en gallinero. Pero por el momento, parecía que el misterio seguía siendo más grueso que niebla en el bosque. Y así, el convento se quedaba con un enigma más enredado. Con el obispo rascándose la cabeza como quien busca piojos en peluca y todas las miradas puestas en Fulgencio, que se encontraba más en el centro que cualquier candidato. El misterio seguía ahí, danzando entre ellos como sombra al mediodía, escurridizo y provocador, invitando a todos a seguir deshojando la margarita de las conjeturas y los secretos. La superiora y el obispo, más perdidos que aguja en pajar, no tenían ni pie ni cabeza de quien más sospechar. Así que, como quien busca claridad en noches sin estrellas, llamaron a Sor Merlina, esperando que ella despejara el camino más que luna llena en cielo despejado. la monja les contó su historia con más detalles que bordado fino, hablándoles de aquella revelación divina. Cómo había sentido un ardor más intenso que sol de mediodía en su vientre en aquel momento bendito. El obispo, más confundido que gallo en corral ajeno, no sabía si tirar la toalla o seguir remando en aquel mar de dudas. Cedió a la oración y a la meditación, como quien busca aguas claras en río revuelto, buscando algún atisbo de luz en aquel asunto más enredado que hilo después de fiesta de gatos. Finalmente, con más resignación que convencimiento, se inclinó a aceptar la versión de Merlina, no por estar seguro de su veracidad, sino por falta de pruebas que demostraran lo contrario. Pero eso no significaba que el obispo se iba a quedar de brazos cruzados, quieto como agua de pozo. No, señor. El obispo, con la determinación de León en casa, estaba resuelto a reunir un equipo de profesionales, más afinado que orquesta en concierto, para que le pusieran el cascabel al gato de aquel misterio. No iba a dejar ninguna piedra sin mover, ninguna pregunta sin hacer, porque en asuntos de cielo y tierra, mejor ir con pies de plomo que volar sin alas. Y así, mientras Sor Merlina guardaba la calma, como mar en calma antes del amanecer, el convento se preparaba para lo que viniera. Listo para enfrentar la verdad fuera más dulce que miel en pan o más amarga que hiel. La historia seguía su curso, enredándose y desenredándose como ovillo en manos de tejedor, esperando el momento en que todas las piezas se encajaran más perfectas que llave en cerradura. No pasó mucho tiempo antes de que el sacerdote del pueblo vecino, con curiosidad, decidiera hacer una visita al convento para echarle un ojo al misterio de Merlina. La joven le contó su versión celestial con más convicción que predicador en domingo, pero el sacerdote, más escéptico que vendedor en feria, tomaba la historia con más pinzas que cirujano en quirófano, aunque asintió con la cabeza. En su mente bullían más dudas que burbujas en agua hirviendo. Como si fuera poco, ese mismo día apareció por el convento Carlos Rivas Cruz, un hombre con más billetes que banco en día de paga, conocido por ser el mecenas de las monjas. Su visita fue más rápida que liebre perseguida por Galgo, dejando su contribución y desapareciendo como sombra al mediodía. El sacerdote, con la mosca detrás de la oreja, no tardó en llamar al obispo para echarle más leña al fuego de las conjeturas. Le soltó al oído que la historia de Merlina tenía más agujeros que un queso suizo y que, a su juicio, había que buscar la verdad con más ahínco que minero en busca de oro y que sugirió que convocara un escuadrón de doctores más listos que ratón de biblioteca para desentrañar el enigma. Convencido que detrás de la cortina celestial se ocultaba una trama más terrenal, el obispo, ante tal cúmulo de dudas y consejos, se vio entre la espada y la pared. Sabía que hurgar en el asunto era más delicado que bailar sobre cristales, pero también entendía que dejar la piedra sin levantar podría ser peor que cerrar los ojos ante la tormenta. Así que, con más resignación que quien traga medicina amarga, decidió dar luz verde a la investigación, dispuesto a desvelar los secretos que Merlina, como cofre sellado, guardaba en su interior. Y en aquel convento donde la vida solía ser más tranquila que el agua en calma, se palpaba una tensión más espesa que niebla en el bosque. Mientras todos aguardaban el próximo acto de aquel drama que ya se había enredado más que ovillo en garras de gato juguetón, el sacerdote que al principio sólo pensaba quedarse en el convento lo que dura un suspiro, cambió de planes más rápido que el viento cambia de dirección. Pidió a la superiora con más suavidad que una abuela solicitando un favor que le dejara pasar la noche allí, como que no quiere la cosa. Y la superiora, más confiada que chiquillo en regazo de madre, le dio el visto bueno. Al romper el alba con el convento más silencioso que calle en madrugada, el sacerdote, más sigiloso que gato cazando ratón, vio la ventana de oportunidad más abierta que una puerta de iglesia en domingo. Mientras las monjas, más entregadas a sus rezos que abeja al néctar, no notaban nada fuera de lo común, él, ni corto ni perezoso, se deslizó hacia la habitación de Sor Merlina como sombra en penumbra. Allí, con la delicadeza de un ladrón de guante blanco, comenzó a hurgar entre las pertenencias de la monja, muy atento. Revolvió entre sus cosas con más cuidado que al farero con su arcilla, asegurándose de no dejar rastro de su paso. Como si fuera un fantasma que no quiere ser descubierto. Era como si buscara un tesoro escondido o la pieza que le faltaba al rompecabezas más complicado que había enfrentado. Sabía que lo que hacía estaba más torcido que un camino de montaña, pero la curiosidad era más fuerte que una abeja en un día de calor y no estaba dispuesto a dejar piedra sin mover ni rincón sin inspeccionar. Y en aquel convento, donde la paz solía reinar como un rey en su trono, se cosía un misterio que tenía más capas que una cebolla. El sacerdote, convertido en improvisado detective, estaba decidido a pelar cada una de ellas, aunque le costara más lágrimas que despedida en una estación de tren. El misterio crecía y el aire se llenaba de un suspenso más denso que la niebla de un amanecer de otoño. Mientras todos, sin saberlo, eran actores en una historia que ya tenía más vueltas que carretera de montaña. El sacerdote hurgaba en la habitación de Sor Merlina. Y fue entonces cuando, más suertudo que pescador en río lleno, dio con una caja transparente, pequeñita, pero llamativa como luciérnaga en noche oscura. Dentro se encontraban unas cartas que guardaban más secretos que el diario de un adolescente. Eran mensajes de un misterioso remitente como una sombra en noche sin luna, que sólo había escrito sus iniciales como una huella casi invisible. El sacerdote, con ojos más abiertos que un chiquillo en tienda de dulces, empezó a devorar las palabras de esas cartas, más atento que en el sermón de la misa del domingo. No tardó ni un abrir y cerrar de ojos en darse cuenta de que el que había movido la pluma era un hombre. Era más claro que el agua en un manantial. Las palabras tenían ese toque, esa pimienta que sólo viene del saco masculino. Y así, con esa primera migaja de pan en el camino, el sacerdote se puso a revolver la habitación de Merlina más meticuloso que un orfebre con su oro. Miraba aquí, husmeaba allá, con más cuidado que un cirujano en plena operación, buscando cualquier pista que pudiera acercarse a la verdad de aquel misterio. Cada rincón era inspeccionado, cada cajón era abierto, cada libro fue ojeado. El sacerdote lo hacía con tanto entusiasmo como un chiquillo buscando caramelos escondidos. Sabía que en el mar de lo cotidiano a veces se pesca el pez más gordo y estaba dispuesto a lanzar la red hasta lo más profundo, convencido de que en algún lugar entre esas paredes había escondido un secreto más grande que promesa de político en campaña. Y en aquel convento, donde la tranquilidad solía ser reina y señora, un sacerdote convertido en un improvisado detective tejía su red, más paciente que una araña, esperando capturar la verdad que hasta ahora se mostraba más esquiva que una mariposa volando. La historia, con cada pieza que se añadía al rompecabezas, se tornaba más compleja de lo que sospechaba. Y todos, aunque no lo supieran, estaban invitados a este baile donde la música aún no terminaba de sonar. El sacerdote, que estaba más metido en el asunto que cuchara en olla de sopa, no esperaba encontrar lo que sus ojos vieron al entrar al baño de la joven. Allí, más inesperado que lluvia en día soleado, yaciendo cerca del bote de basura como si fuera un secreto queriendo ser olvidado, encontró un preservativo, testigo mudo de una historia que empezaba a tomar otro color, más oscuro que nube de tormenta. El sacerdote se quedó helado ante el descubrimiento. Sabía que ese hallazgo era más delicado. Aunque le repugnaba la idea de tocarlo, sabía que esa pequeña prueba podía ser la llave que abriera la puerta del misterio que tanto los tenía en vilo. Con más cuidado que un joyero con diamantes, recogió el objeto, sabiendo que en sus manos tenía algo más explosivo que la pólvora. Decidió que era hora de llamar al equipo de doctores, esos que tienen más ciencia en la cabeza que libros en la biblioteca, para que analizaran la muestra y sacaran a la luz lo que hasta ahora desconocían. Y así, con un paso que pesaba más que plomo, salió del baño, consciente de que lo que había en sus manos podría cambiar el rumbo de la historia más rápido que río en temporada de lluvias. Era el momento de separar el grano de la paja, de desenmarañar la madeja que tenía a todos más enredados que lana después de visita de gato. En aquel convento, donde cada piedra y cada rezo habían sido testigos de una calma que ya parecía lejana, el aire se cargó de una tensión más densa que niebla en madrugada. El sacerdote, convertido en inesperado detective, había dado un paso más en aquel camino retorcido que era el misterio de Sor Merlina, un camino que prometía más vueltas que caracol en su concha y que tenía a todos pendientes como novia esperando al novio en el altar. La verdad, esquiva y huidiza empezaba a mostrar sus primeros hilos y todos sabían que tirar de ellos podría desenrollar una historia más larga que camino de un peregrino. El sacerdote, más callado que pez bajo el agua, guardó el secreto bajo siete llaves, esperando los resultados del examen clínico como quien espera lluvia en sequía. No soltó prenda ni a la almohada, sabiendo que en este juego de misterio hasta el silencio tenía más peso que palabra en juicio. Mientras tanto, el equipo de doctores más astutos que zorros en gallinero decidió que no harían ni un solo chequeo a la joven. Pensaron que con el hallazgo que tenían entre manos podrían desenredar el ovillo más rápido que abuela deshaciendo un nudo. Estaban convencidos de que esa prueba silenciosa y contundente que el sacerdote había encontrado podía ser la pieza final del rompecabezas, el último clavo en el ataúd del misterio que tenía a todos más en vilo que trapecistas sin red. Y así, en aquel convento, donde cada suspiro y cada plegaria solían ser más tranquilos que el lago en calma, se respiraba una atmósfera cargada de expectativas más tensas que cuerdas de violín. Todos sabían que estaban al borde de un desenlace, más cerca que nunca de la verdad. Aunque ninguno sospechaba qué forma tomaría cuando finalmente saliera la luz como sol tras eclipse. El sacerdote, convertido en guardián de un secreto que pesaba más que saco de piedras, contaba los minutos y los segundos, sabiendo que lo que vendría podría sacudir los cimientos del convento más fuerte que temblor en montaña. La espera era más larga que noche de insomnio, y cada tic-tac del reloj resonaba en su mente como campana en silencio. Pero en el juego de la verdad, como en el de la vida, no hay carta que no se revele con el tiempo, no hay nudo que no se desate con paciencia. Y en aquel rincón del mundo, donde la fe y la duda danzaban en un eterno va y ven, todos, desde la superior hasta la monja más joven, desde el obispo hasta el último de los fieles, aguardaban el momento en que el telón se alzara, mostrando el acto final de una historia que había sido más enigmática que laberinto sin salida. Berlina, con esa intuición más fina que hilo de telaraña, se percató rápido que algo andaba revuelto en el convento. No era mujer de quedarse con la duda. Así que, más ligera que sombra a mediodía, fue a indagar. Como quien busca agua en el desierto, tratando de sacarle el jugo al asunto que tenía a todos más inquietos que gallina con pollitos. Pero, ay, amigo, en aquel convento, las bocas estaban más cerradas que caja fuerte. Le dijeron con más misterio que novela de espías que el obispo había mandado a poner candado al chisme y a darle vuelta a la llave, que no quería que a Merlina la molestara ni el viento. Le dijeron que se mantuviera tranquila, más quieta que agua de pozo, que todo estaba en manos de quien corta el bacalao, que era mejor no revolver el río si no querían que se levantara el lodo. Y así, Merlina, con más preguntas que chiquillo curioso, tuvo que volver a su rutina. sabiendo que algo cocinaba a fuego lento, pero sin poder meter la cuchara en la olla. Se quedó más en ascuas que leña en fogata, esperando a que el humo se convirtiera en fuego, a que las piezas del rompecabezas empezaran a encajar más perfectas que baile en fiesta de pueblo. En aquel convento, donde cada piedra y cada oración solían ser testigos de una calma que ya parecía de otro tiempo, se respiraba un aire de expectativa, más cargado que nube antes de la tormenta. Todos, desde la superior hasta la monja más nueva, sentían que estaban al borde de algo grande, más inminente que un amanecer tras una larga noche. Y Merlina, en el centro de aquel remolino, se mantenía firme. Más estable que roble en bosque, aguardando el momento en que la marea de secretos y susurros finalmente se quebraran en la orilla, revelando lo que había estado oculto bajo las olas, más misterioso que mar en noche sin luna. Pasaron dos lunas más. Por fin, el día llegó en que Merlina tuvo que cambiar su hábito por bata de hospital. La llevaron a la sala, más tensa que cuerda de guitarra, para traer al mundo a su pequeñín, en un acto que tenía más tintes de drama que de novela. Los doctores, con manos más hábiles que artesano en su taller, no perdieron ni un minuto. Aprovecharon para sacar una muestra de sangre del retoño con más cuidado que un joyero con diamante, listos para poner bajo el microscopio el enigma que tenía a todos más revueltos que fiesta de pueblo. Y como el que junta las piezas de un rompecabezas, compararon el ADN de la muestra con el del preservativo hallado que guardaban como oro en paño. ¡Y zas! Como agua que cae en sartén caliente, las piezas se encajaron. Era más claro que el agua, la muestra y el preservativo cantaban al unísono como coro en iglesia. Con el corazón más apretado que mano en guante, la superior armada con las pruebas como quien lleva espada en duelo, fue a enfrentar a Merlina. Le puso las cartas sobre la mesa, más directa que flecha al blanco. Y Merlina, con la verdad más pesada que saco de piedras, no tuvo más remedio que abrir el grifo y dejar correr el agua. Confesó hasta el último detalle, soltando la historia de milagro como quien suelta lastre de barca. El cuento del milagro religioso se esfumó como humo en viento, dejando atrás sólo la cruda realidad, más dura que pan de semana pasada. Y en aquel convento, donde la vida solía ser tan tranquila como agua de estanque, se desató una tormenta que tenía más de humano que de divino, revolviendo todo más fuerte que ola en mar revuelto. La verdad, esa que tanto habían buscado, al fin había salido a la luz, pero no era tan brillante como esperaban, sino que tenía más sombras que árbol en atardecer. y así, entre susurros y miradas, se cerraba un capítulo que había tenido más vueltas que camino de montaña, dejando tras de sí una lección tan profunda como el océano y tan antigua como el tiempo, que detrás de cada milagro a veces se esconde una historia más humana que divina. La verdad salió a relucir como sol después de la tormenta. Merlina y Carlos Rivas Cruz, más enredados que ovillo en patas de gato, habían estado tejiendo un amor en lo escondido tan secreto como receta de abuela. Pero su romance tenía más obstáculos que carrera de obstáculos. Él, atado de manos y pies con la soga del matrimonio y ella con el hábito de monja que le pesaba más que yugo en cuello de buey. Ante un amor tan imposible como pescar estrellas en el río, se les ocurrió cocinar una historia más rebuscada que el laberinto de feria, que el chiquillo que venía en camino era obra y gracia del Espíritu Santo. Pero como bien dice el dicho, no hay mentira que cien años dure ni cuerpo que lo aguante. La farsa se desmoronó como castillo de naipes en ventarrón y la verdad se esparció por el convento más rápido que chisme en el mercado. Las hermanas, más sorprendidas que gallinas encontrando a un zorro en el gallinero, no tuvieron de otra que tomar cartas en el asunto. La mentira había sido tan grande que Merlina tuvo que despedirse del convento más rápido que invitado no deseado. La expulsaron con más rapidez que jinete en caballo desbocado, pues jugar con el nombre de Dios era un pecado más grande que promesa incumplida. Y así, entre susurros y miradas que pesaban más que noches sin estrellas, Merlina tuvo que recoger su vida como quien recoge los pedazos de un jarrón roto. El romance clandestino con Carlos Rivas Cruz, aquel que había empezado como dulce melodía, terminó como nota desafinada en concierto de pueblo. La verdad, aunque dura, se había abierto paso a través de la maraña de mentiras, demostrando una vez más que, aunque la mentira corra más que el viento, la verdad la alcanza. Y en aquel convento, donde la tranquilidad solía ser la norma, quedó una lección que resonaba más fuerte que campana en domingo. En el juego de la verdad y la mentira, siempre es mejor jugar limpio, porque tarde o temprano, el telón se levanta y todo queda a la vista, claro como el agua de manantial. Como quien encuentra a Guijarro en el zapato, la esposa del millonario Carlos Rivas Cruz no tardó en pillar el embrollo que su marido había armado, más enredado que ovillo después de fiesta de gatos, el engaño cayó en sus oídos como rayo en día claro, y la mujer, que no estaba para cuentos ni pamplinas, decidió cortar por lo sano más rápido que carnicero experto. Con la determinación más firme que madera de roble, puso las cartas sobre la mesa y decidió divorciarse del millonario, no sin antes asegurarse de que su bolsillo sintiera el impacto. Como quien no deja pasar la oportunidad, le sacó una tajada de su fortuna, más grande que rodaja de sandía en día de calor. Carlos Rivas Cruz, que había jugado con fuego, acabó quemándose los dedos, viendo cómo su fortuna se desgranaba como maíz en molino. Y así, en aquel torbellino de amor, mentiras y consecuencias, cada quien recogió lo sembrado, más claro que agua de manantial. La esposa del millonario con la bolsa más llena, pero el corazón más vacío que cantina en lunes, cerró un capítulo que había sido más amargo que hiel, dejando atrás una historia que le había enseñado más que mil libros. En aquel juego de destinos entrelazados, donde cada acción tenía su hueco, como piedra en estanque tranquilo, la vida demostraba una vez más que cada quien cosecha lo que siembra. Y aunque la rueda gire despacio, al final, siempre acaba por dar la vuelta más segura que sola al amanecer. Y en aquel entramado de vidas, donde cada hilo contaba su propia historia, quedaba la certeza de que aunque el camino sea largo y lleno de curvas, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, brillante como estrella en noche oscura. Y así, en medio del remolino que habían armado Carlos Rivas Cruz, con el corazón más prendado que abuela de su nieto, no se dejó achicar por la tormenta. En un arranque de amor más fuerte que olor de tierra mojada, le pidió a Merlina que se casara con él, como quien ofrece ancla en pleno naufragio. Merlina, que lo quería más que flor al sol, aceptó sin pensarlo dos veces y juntos, como dos barcos en el mismo rumbo, decidieron enfrentar lo que viniera. Se pusieron a cuidar de su pequeño retoño, más atentos que jardinero con su rosa más fina, creando un hogar, a pesar de las habladurías que volaban más que hojas en otoño. El escándalo que habían montado, que al principio era más grande que fiesta de pueblo, con el tiempo empezó a desinflarse como globo después de feria. La gente que al principio no hacía más que cuchichear, poco a poco fue dejando el tema más olvidado que sombrero en invierno. Y es que, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Y al final, cada quien tiene lo suyo con qué lidiar. Y así, Merlina y Carlos con su pequeño tejieron una vida juntos, más fuerte que tejido de abuela, demostrando que a pesar de las piedras en el camino, siempre se puede construir un castillo. El amor que se tenían era más real que pan en mesa. Y en cada mirada, en cada gesto, demostraban que, aunque el inicio de su historia tuviera más curvas que camino de montaña, lo que realmente importaba era cómo decidían vivir cada nuevo día. Ahí termina esta historia. Esperamos haya sido de su agrado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!